He renunciado a ti, definitivamente He renunciado a ti, y esta vez para siempre Te habrán fijado, que no te busco Que pase el tiempo y no voy por tu casa Que no me ve, por tus sitios que pasan He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se borran con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que volvamos a entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que volvamos a entendernos He renunciado a ti, he renunciado a ti Ya lo pasado, pasado No me interesa El ayer Ya no sufrí Y lloré Mira Todo quedó Llegué Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Tengo una vida por quien vivir Ah, hoy me ama Ah, hoy me ama Soy feliz Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez Que será ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Y ahora Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Eso es Mil gracias Por tanto Y tanto amor Vivo enamorando Hoy me he enamorado Que feliz estoy Y a todo olvidado Y a todo el pasado Ya le dije adiós Vamos Con las palmas arriba Y arriba Y arriba Y arriba Las palmas arriba Y arriba Radio Panamericana Lo que el Perú Para ti Hoy eso no me interesa Es una pena Pero hoy te digo amor Adiós Hoy tengo quien me quiera Y lo tuyo ya pasó Seguro que sí Mi tierra Doble si el sello Y el sello pa' ti Siempre activo Y ahora Ya lo pasado Ya lo pasado Pasado está Ya no lloro Ya no sufro El dolor Llegó al salir Ya lo pasado Pasado está Pero perdí Y ya pasó tu momento Me siento muy feliz 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 Sin ti Para ti Un sabor Lo que el Perú Quiera escuchar Toma o no Vaya 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 Gracias.